Amigos de R0.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca de las candidaturas por la vía independiente. Hace apenas unos días el organismo público local electoral dio luz verde a 36 intenciones de igual número de ciudadanos para contender en el próximo proceso electoral, de los cuales su gran mayoría, 32, buscan ser candidatos a una de las 212 presidencias municipales veracruzanas. Sin duda alguna, el caso más sonado es el exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, quien ya desde hace algunos días inició esta campaña de recolección de firmas. Sin embargo, no la tiene tan sencilla, pues son 12 mil las que le está pidiendo la autoridad electoral, pero tomemos en cuenta que muchas más tendrán que recabarse, pues son filtradas y no todas necesariamente sirven. Hay que ver la experiencia de otros estados que también están llevando a cabo este proceso y que, bueno, pues debido a la pandemia a los independientes se les ha sometido a un verdadero viacruz. Pues si de por sí la gente poco participa con esta figura democrática, ahora imagínense en medio de la pandemia cuán difícil se torna. De esto y más les voy a platicar este jueves en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!